Presentamos y recibimos al querido Luis Hipólito Alen en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días compañeros. Bueno, decir buenos días en estos tiempos es casi una expresión de deseos más que una realidad, porque realmente las cosas que están pasando, que están saliendo a la luz o con las que nos entretienen, también son tremendas, mientras el país va siendo vendido día a día y sistemáticamente. Yo no creo que haya que decir nosotros o ellos cuando nos referimos a este gobierno de Estados Unidos, porque este gobierno es claramente de ellos, no es nuestro, ¿no? Es decir, ellos están nada más que concretando lo que en su ideología siempre han pensado, ¿no? Si ellos pudieran ser, como decía Julio Argentina Roca, hijo, el vicepresidente justo cuando firmó el pacto de Roca-Ronsiman, él pensaba que la Argentina podía ser una joya en la corona de su graciosa majestad británica. Ahora, con el cambio de los tiempos, ellos piensan que podríamos ser un Estado asociado, o el Estado 51 de los Estados Unidos, porque otra cosa no tienen en mente, no se someten por completo, no tienen ningún pensamiento nacional, no creen en la independencia, descreen de todo lo que tenga que ver con algo que sea argentino, porque ellos están moldeados por una ideología que entiende la supremacía de Estados Unidos por sobre todo, ¿no? Entonces, claro está que para que eso pueda ser una realidad, ellos necesitan ciertas cosas. Entre otras cosas, necesitan acudir a la represión. En este momento hay un proyecto de ley que quiere facultar a las Fuerzas Armadas a intervenir en lo que ellos llaman terrorismo. ¿Qué es lo que ellos llaman terrorismo? Va a ser la represión a cualquier movimiento popular, esto está claro. Como se señalaba hace un ratito, ellos ya están poniendo en práctica lo que es el programa económico, que en su momento llevó adelante Martínez de Hoz, con las correcciones que impone el tiempo, pero con la misma idea, ¿no? Terminar con todo lo que sea producción nacional, insertar de nuevo a la Argentina como un país exclusivamente productor de materias primas, según las necesidades de las grandes potencias hegemónicas, o mejor dicho, de Estados Unidos, para ser más claro, y así nos va a ir, ¿no? Entonces, ¿para eso qué necesitan? Necesitan disciplinar a la población, ¿no? Necesitan disciplinar y lo hacen de distintas maneras. Por un lado está todo aquello con lo que buscan distraernos, ¿no? Las casas, que no es que no sean graves, ¿no? Porque todo lo que rodea al episodio de Alberto Fernández con su compañera es realmente muy grave y golpea sobre todo a quienes apoyaron en su momento su candidatura, ¿no? A la luz de los hechos queda demostrado que fue en realidad un grave error, ¿no? Porque no llevó adelante el gobierno que se esperaba, no solo eso, sino que terminó aceptando lo que fue aquel infame acuerdo con el FMI llevado adelante por Macri, y que nos compromete y nos embroma la vida día a día, ¿no? Fue la base casi de todos nuestros problemas. Y bueno, entonces, además de otras cosas. Después veremos, porque los jueces, los tribunales, que yo no digo la justicia, sino el Poder Judicial, tienen una vara muy distinta para medir las cosas, ¿no? Las fotos y los chats del teléfono de Fabiola, si es que son reales, se difundieron con una rapidez ultrasonica, mientras todavía no sabemos qué tenía el teléfono de Zabac Montiel o el de Milman, que nunca lo sabremos, ¿no? Es decir, lo ocultan todo, lo silencian, en hechos que son gravísimos, ¿no? Porque no es que no tenga gravedad que más que nada un presidente de la nación golpee a su compañera, obviamente es un hecho horripilante. Pero también, y mucho más grave, es que se haya querido asesinar a la vicepresidenta y expresidenta de la nación, y que no sepamos todavía nada de todo eso, de quiénes estuvieron detrás, de quiénes los apoyaron, que no se haya investigado. Recién ahora, después de varios años del atentado, se llama a testigos presenciales en el juicio. Es decir, fíjense en las distintas varas. Recién estuvo Julio, ¿no? Julio fue perseguido y sigue siendo perseguido ahora. Ahora reflotaron una causa de no sé cuántos años antes para tratar de continuar la persecución contra él, ¿no? Mientras las denuncias que se hacen sobre las cuestiones de este gobierno quedan sepultadas. No sabemos para qué se lleva el oro caputo a otros países. Lo que sabemos es que se lo lleva. Y qué podemos pensar, que para algo bueno, seguro que no. No sabemos nada de la cuestión del reparto de los alimentos, que ha quedado silenciado con fallos judiciales que obligan a la ministra Petovelo a repartirlos. Se han negado a hacerlo y lo siguen haciendo, demostrando que tienen un desprecio total por situaciones como las que tienen que ver con el hambre de los sectores más marginados y excluidos de nuestra población. El índice de pobreza sigue aumentando en nuestro país. Y tenemos alguna noticia de eso, no. Nos muestran índices que dicen que supuestamente los precios están bajando o que se ha reducido la inflación, cosa que tampoco es cierto porque según las últimas noticias, por lo menos lo publicado en relación a la ciudad de Buenos Aires la inflación no baja sino que empieza a repuntar, ¿no? Y nos tienen absolutamente sin ningún tipo de noticias de los trámites. Lo único que sabemos es que el presidente viaja para acá, viaja para allá, se reúne con cuanto fascista internacional anda suelto, dice disparate contra todos los presidentes que andan por el mundo. Ahora, las cosas que ha dicho son increíbles, ¿no? Y es increíble también el sometimiento que algunos tienen. No sé si ustedes vieron la lista de periodistas a los que acusa de haber ocultado las cuestiones de Alberto Fernández que son todos periodistas que terminan apoyándolo a él en su gran mayoría. Esos periodistas tienen en claro que este gobierno responde a ciertos intereses que son los propios. Entonces no se preocupan por lo que les digan, que les digan cualquier cosa, que les digan ensobrados, que les digan que ocultaban las cosas porque saben que en todo caso mi ley va a ser una persona que pase, que no deje nada, pero sus políticas, las políticas que lleva adelante, que se le dictan desde otros centros de poder, están transformando para mal a nuestro país. Entonces yo creo que hay que hacer fuertemente hincapié en todas estas cuestiones y poner de vuelta en juego lo que realmente pasa, la entrega del país, la entrega de nuestros recursos, la entrega de nuestra soberanía, la pérdida del poder de decisión, todo eso que nos ocurre día a día, todos los días es un poquito más, todos los días se avanza en ese sentido, mientras nosotros estamos discutiendo cualquier otra cosa. Que no es que no sean cosas, repito, que merezcan nuestro repudio, pero que no son los ejes centrales de lo que está ocurriendo en la política nacional. Volvamos a pensar en eso y pongámonos de pie y enfrentemos este modelo, enfrentemos este gobierno, tratemos de impedir que leyes como las que facultan a las Fuerzas Armadas a reprimir, tengan avance en el Congreso, porque si no el día de mañana van a volver a pasar episodios como los que ya sufrimos en nuestra historia. Si las Fuerzas Armadas salen a la calle a cazar lo que ellos llaman terroristas, ¿a quiénes se creen que van a cazar? A nosotros, a nadie más. Van a cazar a los sectores populares, aquellos que resisten a estas políticas de entrega. Entonces a eso también apunta la idea de beneficiar a los genocidas, a los criminales de lesa humanidad, a pasarse por cualquier parte lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, lo que está claramente establecido en la jurisprudencia de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto el americano como el universal, respecto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de la obligación de los estados de castigar a quienes cometieron e investigar a fondo. Todavía no sabemos muchísimas cosas, todavía hay un montón de nietos que no han recuperado su identidad, todavía hay una serie de datos que nunca han sido aportados, y cuando en los genocidas hablaban de lo único que dijeron que se arrepentían es de no haber terminado con todos nosotros, de haber dejado algunos vivos. Y a esos son los que visitan la gente de La Libertad Avanza y a los que protegen en el Congreso, porque cada vez que se ha querido tratar algo lo han impedido y han permitido de esa manera que las cosas sigan adelante, incluso con la denuncia, que es un absurdo, aunque diga cosas graves como la denuncia de esta diputada que se enteró de que hubo represión en la Argentina y que hubo crimen en esa humanidad por Google, porque como ella nació en los 90 no sabía nada. Supongo que tampoco debe conocer la existencia de una serie de países a los que nunca fue y que tiene una ignorancia absoluta sobre muchísimos temas, ¿no? Y entonces uno se pregunta cómo llegó a ser diputada. Bueno, todas esas cosas creo que es el núcleo de lo que nos debería preocupar, el núcleo de lo que deberíamos estar discutiendo y el núcleo de lo que nuestra dirigencia debería estar haciendo para llamar a la población a resistir e impedir estas políticas de entrega, de sometimiento y todo lo que eso conlleva, ¿no? Realmente lo preocupante es que no escuchemos nada, salvo esta reunión de Quintela y Kicillof, que realmente apunta en el sentido correcto, pero que tiene que ser seguida por otras cosas. Uno se pregunta dónde está la CGT, dónde está todo esto. Sí, la marcha es a Cayetano, van a decir, pero la política de resistencia debería ser cotidiana, diaria y en aumento. Es, por lo menos en mi opinión, es el pensamiento que uno tiene, ¿no? Porque si no va a llegar a un punto en que todo va a ser muy difícil de retrotraer. Piensen en lo difícil que fue volver atrás todas las políticas que se llevaron adelante en los 90, algunas de las cuales causaron daños imposibles de recuperar. Y estas están siendo mucho más aceleradas. Así que creo que deberíamos estar todos reclamando esa movilización, esa recuperación de valores, esa decisión de enfrentar la entrega, el sometimiento, la pérdida de poder de decisión, la expulsión de nuestros trabajadores de sus lugares, el aumento de la pobreza, de la miseria, de la indigencia, la falta de comida para nuestros adultos mayores, para nuestros niños y para sectores enormes de nuestra población, sin que encontremos una respuesta hasta ahora. Bueno, por lo menos, por eso digo, a veces decir buenos días es una expresión de deseos más que una realidad. Así es, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. No, bueno, igualmente y pese a todo, feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo, muchísimas gracias. Fue el doctor Luis Hipólito Alén, que fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, durante el periodo de Eduardo Luis Dualde, creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.